muy buenas amigos bienvenidos a mi canal joaquín ferméles play gracias por estar ahí al otro lado de la pantalla y como no agradecer a todas aquellas personas que se han suscrito al canal bueno como veis aquí tenemos un unboxing de un teclado que ya me hacía falta porque ya que yo tengo es este blanquito que lleva conmigo muchísimos años vale desde el año ya de la polca pero aún está funcionando perfectamente pero bueno ya es hora de poner el teclado al acorde con la nueva cpu que voy a comprar y de hecho ya pues acorde también con el cpu antiguo que tenía no y bueno pues como veis es un rockster vale un rockster stingher fx 80k vale es igualito al de mi colega youtuber juan rar 138 vale así que si me estás viendo juan rar este es igual que el tuyo vale te lo he copiado así que nada me gustó ver tu unboxing y dije hostia me ha gustado el teclado que te has pillado y es igualito al tuyo vale igualito vale lo que pasa que yo sólo me he pillado el teclado porque yo estoy contento con mi ratón vale es un logitech g5 ya tiene sus añitos también pero eso un ratón de láser vale y la verdad que está muy chulo entonces pues a mí sólo me hacía falta lo que es el teclado así que nada ya con sin más dilación vamos a proceder al unboxing vale como veis aquí ahí lo tenemos y por la parte trasera pues ahí lo veis se ilumina perfectamente todo vale tiene varios colores pero bueno yo lo voy a dejar en rojo porque eso es lo que va a ser mí en mi nuevo ordenador va a ser en rojo no la gente en interior va a tener luces rojas aparte que la placa base que le voy a poner también se va a iluminar en rojo todo se va a iluminar en rojo en la tarjeta gráfica la 960 que ya la tengo puesta también tiene su logotipo con un led rojo así que aquí lo tenemos perfecto vamos a proceder al unboxing ya inmediatamente vamos a ponerme de pie que me voy a manejar mejor vamos a abrirlo vale ya le hemos abierto con el pedazo cúter ahora vamos a vale ya lo tenemos aquí abierto muy bien un pedazo bicharraco vale que es a mí la trae aquí pues lo que es el anclaje es para pues si le queremos quitar las teclas rojas vale tenemos aquí lo que viene a ser las teclas pero en blanco vale pues si queremos dejarlo todo en negro le quitamos las teclas rojas y le ponemos estas vale está muy bien y aquí ya no tenemos nada más vale vamos a ponerlo aquí abajo eso es y aquí tenemos el pedazo teclado está muy chulo vale mi pedazo de teclado gamer ahí lo veis vamos a sacarlo del plástico vamos por ahí hostia que guapo eh está muy chulo bueno por aquí se ilumina todo también se ilumina esta parte de aquí todo esto trae un cable por usb conexión usb vale muy bueno la conexión perfecto yo el que tengo actualmente va con una clavija por tanto este teclado ya está actualizado vean ahí la forma y todo de es muy chulo es un cable bastante largo por lo que se ve se va a quitar el cable ahí a desenroscarlo bueno tiene bastante recorrido viene con mallado vale no es el típico plástico sino que viene como 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 tengo el ratón también con mallado ahí lo tenéis perfecto vale y es bastante largo vale tiene mucho recorrido llega perfectamente a al pc sin ningún problema vamos a sacarlo va es una bestia chaval que gozada no pesa nada tío está muy bien tiene también aquí por detrás las patitas para ponerlo sobre la mesa vale ahí perfecto muy guapo si señor aquí tenemos los leds queda perfecto ¿eh? ¿qué os parece? vale ahí está muy chulo si señor las teclas muy suaves todo muy bien es una pasada pues ahí lo veis vamos a verlo más de cerca vale ahí por detrás pues las patitas como yo digo y tiene aquí una especie de gomas vale aquí unas gomitas para que no se deslice o sea está muy guapo si señor hace que agarre perfectamente a la mesa cualquier superficie vale bueno pues ahora vamos a verlo como está instalado vale para que veáis como se enciende todo vale para que veáis las letras todo encendido todo iluminado vale así que nos vemos en un peniquete bueno amigos ya estamos aquí de vuelta como veis ya está iluminado perfectamente ya está funcionando vale ahí está iluminadico ahí está perfecto en la mesita colocada junto a mi ratón Logitech G5 pero ahí lo veis perfectamente iluminado vale ahí lo veis y para verlo mejor vamos a apagar un momentito la lámpara que tengo aquí ahí está perfecto wow que iluminación señores señores que rojo más guapo ahí perfecto vale y ahí está y funciona perfectamente ya lo he probado ya está toqueteando las teclas va todo perfecto entra en Windows entra en todo entra en Internet con un solo botón o sea espectacular como veis tiene ahí como si fuera un escorpión lo que es la parte trasera de un escorpión está muy chulo sí señor muy chulito muy contento con la adquisición así que pues nada pues ya está vamos a ver otra vez la luz perfecto bueno pues nada compañeros espero que les haya gustado el vídeo denle un like comenten y si se gusta el contenido del canal suscríbanse que es toda la que el canal crezca un poquito más día tras día cuídense un abrazo chao chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.